hola amigos qué tal cómo les va bueno yo sigo trabajando acá vieron que estábamos pegando la otra etapa armónica en la mesa gobar bueno ya está todo terminado se quita lista y para seguir el proceso y ahora estamos preparando esta otra tiene las barras armónicas esto vieron que tiene otro diseño otro dibujo otra disposición de barras porque como les dije este es el plano de guitarra ramírez 3 el anterior que pusimos en la mesa gobar era de un plano de guitarra torres te vieron que cambia totalmente nada que ver el diseño nada que ver la disposición de las varetas y la cantidad de varetas ni nada es totalmente distinto bueno acá está presentado se le hace un rebaje para que pueda apoyar bien en la parte donde está el refuerzo del puente aquí también esta barra sigue de largo y acá se le coloca está encima con un puentecito para que pueda encajar justo bueno está lista para llevar a la mesa gobar y prensar todas las barras para que se que llegamos el proceso que seguramente va a ser el doblado de aros el preparado de fondos bueno tenemos un largo camino como ya fueron viendo en las otras guitarras pero un camino hermoso al fin bien amigos vamos a dejar esto un ratito acá como siempre vamos a ir al estudio y seguimos grabando tutoriales hola qué tal amigos bien ya estamos acá en el estudio ya dejamos todas las herramientas de lutería en el taller y estamos listos para un nuevo tutorial sigo tocando mi guitarrita la que yo mismo hice con mis propias manos miren qué belleza todo hecho por mí con el corazón incrustado hermosa bien amigos vamos a hacer un tema hoy pedido por dos personas por paola monsalvo y por gustavo desde españa nos piden un tema de chacarero de carlos ramón fernández hermoso cuatro letras para un verso una belleza mira amigos les cuento yo lo toco en mi menor transportó la guitarra al segundo traste para hacerlo digamos en la tonalidad que la hace él tranquilamente podría sacar el transporte y tocarlo acá directamente me quedaría un poco más bajo pero bueno siempre les repito si a ustedes les queda abajo lo pueden subir un poco más y si les queda alto sacan el transporte y lo tocan directamente sin transporte bien vamos a ver ahora cómo es la intro que saqué para este tema y después como siempre lo vemos paso a paso la introducción que yo toco es así un poco más y 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 La que soñaba con un vestido blanco, la que llegó con su novio hasta el altar, a la que un niño después de nueve meses bautizó con el nombre de mamá. A la que un niño después de nueve meses bautizó con el nombre de mamá. Una belleza. Bien amigos, vamos a ver esa intro paso a paso. Bien, empezamos en mi menor haciendo un arpegio de esta forma. Sexta. Un, dos, tres, un, dos, tres, un. Sexta. Un, dos, tres, un, dos, tres, un. Bien, entonces, hacemos así. Hasta ahí. Y ahora hacemos esto. Tres, dos, un. Ponemos la primera en el tercero junto con la sexta. Y otra vez. Venimos acá. Dos, tres, dos. Otra vez esto. Dos, tres, dos. Y ahora vamos a hacer, esto tienen que ir anotando todo y después lo practican tranquilamente. De a poquito, paso por paso, hasta que va uniendo todo y saliendo bien. Bien, entonces, empezamos con mi menor haciendo un arpegio. Hasta ahí. Y ahora hacemos. Tres, dos, un. Hasta ahí. Y hacemos pares de primera y tercera. En el quinto. Tres, cuatro, dos. Bien. Hasta ahí, desde el principio, sería así. Ahora tocamos segunda al aire, ponemos un Si7 y tocamos quinta y primera. Dos, tres, dos. Quinta y primera. Dos, tres, dos. El primero en el tercero junto con la sexta. Otra vez, así tocando tres veces. En el segundo y sexta y primera. Vamos hasta ahí. Y nuevamente. Y ahora hacemos esto. Segunda al aire. En el primero, ponemos un Si7. Venimos acá. Tres, cuatro. Bien. De nuevo. Si7. Tocamos quinta y segunda. Tres, cuatro. Vamos hasta ahí. Y nuevamente. Otra vez. Hasta acá llegamos. Quinta y segunda. Tres, cuatro. Y ahora hacemos. Primera, primer traste y la segunda al aire. Tercera en segundo al aire. Cuarta en el cuarto. Y Mi menor para hacer un arpegio. Bien. Vamos hasta ahí. Bien. Llegamos hasta ahí. Y ahora hacemos. Tocamos. Venimos de acá. Y completamos eso. Dos, tres, dos. Ponemos un Mi en séptima con el dedo en el tercero de la segunda. Venimos de acá. Acá ponemos quinta y segunda. Venimos de acá. Venimos de acá. Bien. Entonces, sería sexta y segunda. Tres, cuatro. Tercera. Dos, tres, cuatro. Dos. Esto es muy importante que lo anoten porque yo lo tengo memorizado, como lo saqué hace un ratito. Entonces, les estoy diciendo las ubicaciones que me vienen a la mente, pero no lo tengo anotado ni lo tengo en la tablatura. Entonces, por eso es importantísimo que anoten cada cosa que les digo. Venimos de acá. Entonces, en posición de Mi, con el dedo aquí, hacemos quinta y segunda. Tres, cuatro, tres, dos. Tres, cuatro, dos. Tres, cuatro, tres, dos. De nuevo. Quinta y segunda. Tres, cuatro, tres, dos. Tres, cuatro, dos. Quinta y primera. Seguimos tocando la primera. Acá, segunda y el tercero. Y en el primero junto con la quinta. Sé que tiene muchas vueltas. Bueno, la intro que hace el chacarero es más o menos por ahí. Más elaborada, lógico, porque tiene más violas. Pero por eso estoy tratando de hacer algo acercado, cercano, digamos, a lo que hace él. Sin tampoco complicarlos demasiado. Pero tiene muchas vueltas, pero si ustedes anotan todo, después lo van a sacar tranquilamente. Entonces, vamos de nuevo. Venimos de acá. Quinta y segunda. Tres, cuatro, tres, dos, tres, cuatro, dos. Quinta y primera. Segunda en el tercero. En el primero con la quinta. Tocamos segundo traste de la tercera. Y ponemos un re en séptima. Y ahora tocamos. Cuarta y segunda. Tres, cuatro, tres, dos, tres, cuatro, dos. La misma secuencia anterior. Acá tocamos entonces. Cuarta y segunda. Tres, cuatro, tres, dos, tres, cuatro, dos. Perdón. Y acá ponemos sexta en el tercero junto con la segunda en el tercero. Y seguimos tocando la segunda. En el B-menu al aire. Vamos hasta ahí. Que embrollo, ¿no? No es tanto. Fíjense. Bien, vamos a hacerlo muy lento. Quiero que vean bien esto. En el primero. En el primero, de la segunda. Al aire. Y se repite. Y termina así. Segunda al aire. En el primero. Ponemos un B-7. Igual que hicimos antes. Segunda al aire. En el primero. B-7. Tocamos quinta y segunda. Tres, cuatro. Pam, 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 pam. Y mi menor. Bien. Vamos a hacerlo por última vez bien lento. Quiero que lo saquen porque está muy buena. Entonces, empezamos en mi menor. Quiero que lo saquen porque está muy bien. Y ahí empieza en mi menor la canción. Bien, amigos. Espero que lo puedan sacar. Sinceramente, está muy buena. Trato de explicarlo diez mil veces cada parte. Y espero que me puedan llegar a entender y que hayan anotado. O si no, pausen a cada rato el video. Y anoten cada cosita que les haya dicho. Y lo practican y va a salir de primera. Bien, amigos. Voy a hacer toda esta intro de corrido. Y ya empezamos con el tema y todos los acordes. Y ya empezamos con el tema y todos los acordes. Y ya empezamos con mi menor la canción. La que soñaba con un vestido blanco. La menor. Si siete. La que llegó con su novio hasta el altar. Mi menor. A la que un niño después de nueve meses. La menor. Bautizó. Si siete. Con el nombre de mamá. Mi menor. Ahora ponemos un do. A la que un niño después de nueve meses. Mi menor. Bautizó. Bautizó. Si siete. Con el nombre de mamá. Mi menor. Segunda estrofa. Mismos acordes. Es la que sufre cuando te ve sufriendo. Es la que llora cuando te ve llorar. La que se para resongando frente al viejo. Si por son ceras él te quiso retar. La que se para resongando frente al viejo. Si por son ceras él te quiso retar. Bien. Y ahora viene el estribillo. Ponemos un mi en séptima. Le debilí a una canción para mi madre. La menor. Y para todas. Re séptima. Las madres por igual. Sol. Ahora ponemos un mi. Y el que no la tenga que mire una estrella. Si siete. Que así la más besa por siempre estará. Mi menor. Ahora ponemos un do. Yo me puse a escribir con cuatro letras. Mi menor. Si siete. Un verso y me salió mamá. Mi menor. Nuevamente do. Yo me puse a escribir con cuatro letras. Mi menor. Un verso. Si siete. Y me salió mamá. Mi menor. Muy bien. Terminamos el estribillo. Y ahora viene el interludio como al principio. Y ahora viene el interludio como al principio. Y otra vez, mismos acordes Mi menor Para vos algo especial, madre soltera La menor De muy joven Si, siete Comenzaste a luchar Mi menor Porque fuiste madre, hermana y compañera La menor Y te pusiste Si, siete La ropa de papá Mi menor Ahora ponemos un do Porque fuiste madre, hermana y compañera Mi menor Te pusiste, si, siete La ropa de papá Mi menor Según la estrofa, lo mismo Qué triste aquella que tiene un hijo preso Frente a una reja la verán llorar Por más que acusen los jueces y fiscales Ella no acusa, solo sabe amar Por más que acusen los jueces y fiscales Ella no acusa, solo sabe amar Bien, y ahora viene el estribillo Mi séptima Le debía una canción para mi madre Y para todas las madres por igual Y al que no la tenga Que mire una estrella Que allí la más bella Por siempre estará Yo me puse a escribir con cuatro letras Un verso y me salió mamá Yo me puse a escribir con cuatro letras Un verso y me salió mamá Una belleza este tema Hermoso La verdad Ustedes me hicieron conocer al chacarero Sinceramente lo habré escuchado en alguna oportunidad Pero no presté atención a sus temas Y ahora que estamos haciendo tutoriales Varios de él La verdad que me encanta Me encantan las letras Muy emotivas Muy actuales Vigentes siempre Una belleza Bien, amigos Espero que les haya gustado Espero que puedan sacarlo Tengan paciencia Noten todos los detalles Cualquier duda me preguntan Pero yo creo que lo van a sacar bien Me refiero a la intro Bien, nos estamos viendo en el próximo tutorial Les dejo un abrazo bien guitarrero Y como siempre les digo ¡Que viva la música!